Capítulo 28 Saúl encontró un asiento vacío en la parte de atrás del autobús. Era la ruta 380. Subo unos 67 metros, se instaló ahí. El helado cristal de la ventana hizo contacto con una parte de su rostro. Se llevó la mano a la barbilla y empezó a sentir curiosidad por los vehículos del tráfico. Pero ésta desapareció a los pocos instantes. Ya había viajado tantas veces en el camión que era otro autómata en ese enorme ataúd de acero. Sus recuerdos, como todos, venían envueltos con un enorme moño rojo. Para la justa decepción del niño sin cumpleaños. Saúl los comenzó a abrir en su trayectoria al trabajo, al curro. El primer recuerdo fue cuando Alicia lo echó de casa. Dicen que el orden de recuerdos es elegido por los más importantes o por los que más duelen. En este caso, era por ambos factores. ¡Maldita sea mi suerte! ¡Maldita sea! ¡Puta ca! Pensó Saúl y contuvo el aire. En realidad, queridos amigos, nunca se supo cuándo Alicia lo echó en verdad de la casa. Lo había echado varias veces a mitad de una pelea, claro. Pero también lo echó de su mente y de su corazón. No sabemos desde hace cuánto. Son detalles de la guerra perdida. Las parejas se pelean y creen que el mundo se les viene encima. La realidad es que a veces el mundo ya se les echó encima desde tiempo atrás. Sólo que aún no se habían dado cuenta. Alicia lo echó del nido de su corazón para darle abrigo a un pichoncito viajero diez años menor. El socio de Saúl asistía al mismo gimnasio que Alicia. Era un muchacho guapo, amable, de músculos marcados y con una sonrisa pícara. Misma sonrisa que le desataba a Alicia un torrente cálido entre sus piernas, cada vez que lo veía entrenando. Cuando sus miradas coincidían a través de un espejo, ella respiraba con fuerza, sacando sus turgentes pechos. Cosa que no pasaba esa percibida al pichón, para nada. Alicia sabía cómo coquetear, cómo usar su cabello y nalgas para llamar la atención de ese pichón diez años menor. En casa, Saúl se mostraba distante y nada lo dejaba satisfecho. Entonces, afloró su perfil agresivo. Se convirtió en el tomador pendenciero o en un sujeto pendenciero sin necesidad de tomar. Siempre alerta para detectar algo, cualquier cosa, palabra o gesto que se pudiera interpretar como agresión a su persona. Para así poder iniciar tranquilamente una pelea a puño limpio. A veces no peleaba contra un solo agresor. A veces la trifulca se armaba y lo llegaron a dejar muy malherido. Pero eso no le importaba. Y si en casa alguien le preguntaba qué le había pasado en la cara o los puños, él decía que fue jugando fútbol. Alicia ya no le tomaba mayor importancia a lo que le pasara a Saúl. Efectivamente, ya lo había echado de su corazón desde tiempo atrás. Saúl cumplía con lo debido. La mensualidad de la casa, que por supuesto iba a ser para sus hijos. Las colegiaturas, el dinero del gasto diario, ropa, luz, agua, internet, etc. En ese sentido no cambió. En el sentido de estar presente y atento a los miembros de la familia, definitivamente estaba reprobado. Simplemente seguía en el limbo. Podía estar sentado en la sala, con el televisor encendido y mirando a la nada, con su mente en blanco, de paseo en algún universo paralelo. Fue una mañana en la que conoció a su socio. Y también conoció la parte más ardiente de su mujer. Esa parte que Saúl no estrenó en su noche de bodas. Saúl estaba cobrando alrededor de las once de la mañana. Pero la borrachera de ayer o el pleito de hace dos días lo traía con un dolor de cabeza insoportable. Incluso había estado tomando la botella que guardaba bajo el mostrador. Pero el malestar seguía. Saúl fue a buscar a su jefe y compadre, al mirindo, para que le diera permiso de retirarse a su casa a descansar. Mirindo, dame chance, cabrón. No mames, no me siento bien de la cabeza. Saúl le explicaba a su compadre mirindo. Sigues peleando, sigues tomando, cabrón. ¿Por qué chingados lo haces, Saúl? No mames. Yo te aprecio, cabrón. En eso se detuvo el mirindo. Estaban unos clientes en el mostrador preguntando precios. Ándale pues, güey. Vete a descansar y ya mañana nos vemos. Sentenció el mirindo. Saúl tomó las llaves de su modesto vehículo y se fue a su casa. A esa hora del día, Alicia ya estaría en casa. Después de su rutina de gimnasio. Cuando llegó, metió la llave en la chapa. Pero escuchó un ruido lejano. Parecía un gato maullando. Por las dudas, Saúl puso atención. Su estado de hipervigilancia, consecuencia de sus borracheras y sus peleas, lo hacía estar alerta al más mínimo ruido. Entró a su hogar en sigilo. Para su sorpresa, no era un gato maullando lo que escuchó. Se sintió morir. Eran unos gemidos de placer que se filtraban por la puerta de la recámara principal. No, 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 no mames, por favor, no mames, no mames, que no sea eso, que no sea eso, no mames, puta madre, no mames. Se decía mentalmente, a cada paso que daba. Tenía enfrente a su recámara, donde más de un centenar de veces, él y Alicia se habían jurado amor eterno. Estando escaso medio metro de la puerta, Saúl se detuvo. Contuvo la respiración y dudó en acercarse más. Era un niño a punto de ver lo que prohíben los mayores. Finalmente se convenció. Un poco de bullerismo no le viene mal a nadie. Y apoyando su frente contra la pared, cerró el ojo izquierdo y se asomó por un espacio que había entre la puerta y el marco. La puerta no estaba totalmente cerrada. Sus dudas se esfumaron de golpe. Maldito balde de agua fría. Se trataba de Alicia. Ella era quien gemía y vociferaba en su éxtasis. Métemela. Así. Duro. Más duro, cabrón. Alicia le aullaba al pichón. Al tiempo que cabalaba sobre él, como si fuera un caballo de fuego, que para domar tiene que ser a punta de sentones. Entonces le propinó una sonora cachetada y continuó ordenándole. Más. Más, pendejo. Soy tu puta. Soy tu puta, cabrón. Saúl sintió el latigazo de adrenalina en sus piernas. Más, eléctrico y sofocante. Estuvo a punto de desmoronarse, de caer fulminado por un rayo. Una parte de él le decía que entrara y los hiciera mierda con sus propias manos. La otra parte, mucho menos amable, le pidió a gritos que se diera un tiro, que se matara. No podían en estar en el mismo cuerpo una dignidad pérdida de macho y los sentimientos nobles que algún día tuvo siendo un niño. Saúl seguía mirando atónito. Fue entonces que Alicia se comenzó a pellizcar con fuerza sus pezones rosados, erectos, duros como un invierno interminable. Los senos turgentes pareciera que iban a estallar en cualquier momento. Todo era tan rápido y violento como la peor de las despedidas. Esas que dejan palabras en el tintero, palabras que nunca se dijeron. El autobús se detuvo. Era una parada más. Saúl regresó violentamente a sus recuerdos. Se le estaba pasando su parada. De un salto, bajó del autobús. Apretó con fuerza la maltrecha mochila y los nudillos de su mano derecha se blanquearon. Un día más se dijo refunfuñando y checó su llegada al trabajo en la caseta de entrada. Buenos días, Saúl. Un amable voz le saludó. Gracias.